Soy Wally Mubarak desde el PSA en Bahamas 2014, estamos en el día 3, acabamos de pasar cobros. Ha sido un día muy difícil, me rompieron dos manos gigantes, pero he sobrevivido, estoy corto y he tenido una semana enfermo de lo peor, así que todo vale. Estaba con la cabala de no querer dar una entrevista hasta entrar a cobros, no quería que me vean con toda la cara enfermo, quería descansar y hice la promesa que cuando entraba a cobros lo primero que hacía era dar la entrevista y acá estamos, en el primer break, dando la entrevista. Saludos a todos y un agradecimiento a Código Poker.